Buenos días, hoy estamos en la carnicería Don Ponce. Tenemos personal nuevo porque vino Cristian de allá de la otra sucursal. Cristian. ¿Así, hermano? Buenos días. El mejor, el hermano mayor de Eduardo es. Es el responsable de Eduardo. Hoy armó el mostradorcito acá, Cris. Milareza, morcillas, patamulo, pechuga, pollo, chinchulines, moz de quitar, riñón, hígado, congelados. Hola, mi niña. Acá tenemos a Juan Carlos, el hombre del bebé, del fantasma, atendiendo. ¿Cómo estás, mi negro? Ahí me ha dejado ir al mercado, ahí, ¿eh? Sí. Y acá tenemos todos un poquito, los mejores clientes tenemos acá también. Vamos, vamos a pasar por el fondo para verlos preparados. Bueno, acá estuvimos haciendo unos choricitos y el negro fue. Muy buenos días a la gente del grupo, ¿cómo están? Y también el desayuno. ¡Gracias!